Pon la mente en blanco y escucha con atención. ¿Me vas a escuchar con atención? Sí. Bien. Me llamo Ángel San Agustín, soy psiquiatra. ¿Le apetece que le cuente mi vida? Pues nada, todo empezó cuando... Me han echado. ¿De dónde? Del ejército del aire. ¡Mentira! ¿Usted ha estado alguna vez secuestrada? ¿Y esto? No lo llevas puesto. No quiero que me disequen. ¿Por qué tanto esfuerzo de libros y películas en parecer reales si todo el mundo sabe que no lo son? Yo que soy muy fetichista. Pero tienes ni puta idea de lo que se cuece en el mundo. De mí no te vas a reír, ¿eh? ¡De mí no te vas a reír! ¡De mí no te rías, eh! ¡Que te quede claro! ¡De mí no te vas a reír! El amor desbarata, tus grandes ideas, te destroza, te rompe, te parte, te quiebra y te hace creer ese que tú no quisieras. Y te empujas el malo y te deja hecho mierda y te arroja de bruces al último infierno arrancándote el alma, pisándote el cuerpo y te ahogas de ansia de volver a la nada. Todo esto podía ser un cuento, pero es que si nos ponemos así no hacemos nada en la vida. ¡Suscríbete al canal!